Quisiera que podamos comenzar con una pregunta, hermanos. La pregunta es, ¿Dios puede tentar a un cristiano, hermanos? La respuesta es un rotundo, no. Dios no puede tentar a un cristiano. La Biblia es muy clara al decirnos que, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahora, pero Dios sí nos prueba. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. La meta de la prueba es hacer crecer nuestra fe. La Biblia dice en Génesis 22.1 que probó Dios a Abraham. Vemos que es imposible que Dios nos tiente, pero es más que posible que Dios nos pruebe. Es algo muy distinto a la prueba, a la tentación. La prueba es muy diversa. Podemos ser probados en diferentes áreas, pero el resultado de la prueba, hermanos, número uno es que crece nuestra dependencia a Dios porque reconocemos que separados de Él, nada podemos hacer. no solo crea más dependencia al Señor, sino que nos crea más fe. Tendremos más confianza en Dios. Todos hemos sido probados y Dios nos ha dado la victoria en la prueba. Amén, hermanos. Y al salir de la prueba tienes más fe. Y puedes enfrentar las siguientes pruebas porque dices, si Dios me ayudó en la prueba de ayer, estoy seguro que Dios me ayudará en la prueba de hoy y por la puerta de la fe confiamos en que nos ayudará con la prueba de mañana. Amén. Pero este mensaje no se trata sobre las pruebas, hermanos. Este mensaje trata con las tentaciones que no vienen de Dios. Vayamos a Santiago 1.13 nuevamente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Si no es Dios el autor de la tentación, entonces nos quedan tres opciones. La primera opción es el diablo, Satanás, el engañador y acusador de los hermanos. La segunda opción es el mundo, su filosofía, su idiosincrasia, que también nos puede tentar. Y la tercera y más clara es mis propios deseos carnales. Ya somos salvos, pero seguimos batallando con nuestra antigua naturaleza. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios no puede ser el autor de la tentación? Bueno, porque la meta de la tentación es debilitarme, es apartarme, es amargarme, hacerme caer en un pecado y, por ende, destruirme. Por eso es imposible que Dios, nuestro Dios que es tres veces santo, puede estar detrás de una tentación. Y qué importante poder discernir si eres tentado o eres probado, porque el autor es muy distinto de la prueba de la tentación. Ahora, hablemos de la tentación. Vayamos a 2 Corintios 2, versículo 11. Satanás tiene metas. Satanás también tiene maquinaciones en contra de su pueblo, en contra del creyente. Y la Biblia dice, para que Satanás no gane, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo que significa que Satanás sí puede ganar ventaja en nuestra vida, hacia nosotros, hacia el pueblo creyente. Y después nos dice, pues no ignoramos, ¿qué dice ahí, hermanos? Lo que significa que Satanás, ¿qué tiene, hermanos? Maquinaciones. Y una de sus tantas maquinaciones es usar la tentación. Ahora, vayamos al inicio. ¿Dónde comenzó la tentación? Vayamos a Génesis, capítulo 3, versículo 1. Allí en el huerto del Edén fue la primer tentación que hubo. Y dice la Biblia, pero la serpiente o el diablo era astuto, y si era astuto hace 4 mil años, ¿cuánto más lo es hoy en día? Y querrá tratar de engañarnos, hermano. Y dice la Biblia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y fíjense lo que le dijo la serpiente, con que Dios os ha dicho. Una de las armas de Satanás es sembrar duda en la palabra de Dios. Si Dios dijo que comer del árbol estaba mal e iban a morir, hermanos, si Dios, lo que Dios haya dicho no está en juego, es palabra de Dios, hermanos. Y cada vez que abrimos la Biblia, sea en el devocional, o sea compartida detrás de un púlpito, es palabra de Dios. Dios y Satanás nos siembra mentira. ¿Será que es cierto lo que dice la Biblia? ¿Será que así lo es? Y desde el huerto sembró duda en la palabra de Dios. Y después le dice, no comas de todo árbol del huerto, Dios le había dicho, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, sí, del fruto de los árboles podemos comer, pero hay uno, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, ¿quién, hermanos? Dios. Lo que Dios diga no está en juego. No comerás de él. Porque si te atreves a comer de ese fruto, vas a morir. Ahora, antes de decir la vida cristiana es muy difícil, hay muchas reglas. Hermano, hay muchas cosas que sí podemos hacer, hermanos. Amén. Dios lo puso en un huerto y le dijo, agarra el que quieras, el guayabo. Y ya no. Ahí va con el que Dios le dijo que no. Saben que hay muchos cristianos, especialmente jóvenes, que dicen, no es que soy cristiano, no voy a poder fumar, no voy a poder tomar. No, mejor de ahí no me voy a morir de cirrosis o de cáncer. Amén, hermano. Pero hay muchas cosas que sí podemos hacer, que Dios nos da una libertad muy grande para sí poder hacer y disfrutar muchas cosas, hermano. Pero las que Dios diga no, no le busques tres pies al gato, hermano. Si Dios dijo, no hagas esto, no, no lo hagas. Pero hay muchas cosas que sí podemos hacer y que Dios nos permite disfrutar de tantas cosas. Sin embargo, vemos que aquí le dio cabida, le dio entrada a la serpiente, versículo 4. Y nos dice, para que no muráis, siguiente versículo, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no, hombre, lo que Dios dice no es cierto. No sé si es tan exagerado, tan exagerada, sembrando duda, hermanos. No moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahora, ¿Satanás le dijo que el árbol era bueno, hermanos? Le dijo, no, hombre, cómetelo, pero nunca le dijo que era bueno. Quiero enseñarte cómo es que se obra la tentación. Satanás te dice, hombre, no tiene nada de malo, sí, Dios dijo, pero no importa. Y va obrando poco a poco, primero poniendo en duda lo que ya está escrito y después te dice, no va a haber una consecuencia tan grande, no te preocupes. Pero ni siquiera le dijo que era bueno. Cuando Eva le dio cabida y le dio entrada a la plática con la serpiente, y entre comillas, no hables con serpientes, hermano, de nada. Y vio el fruto y dice la Biblia que era agradable a los ojos. La tentación obra de la siguiente manera, Satanás va a poner una tentación en frente mía y va a ser algo apelable a mis deseos carnales, pero ojo, Satanás no tiene voluntad para hacerme a mí pecar. Dios te ha dado el regalo de una voluntad. Puedes tomar buenas decisiones y ser bendecido al tomar buenas decisiones, o puedes tomar malas decisiones y afrontar las consecuencias porque Dios te regaló una voluntad, hermano. Él no tomó el fruto, lo peló y se lo dio en la boca a Eva. Simplemente le dijo, mira aquí está, ¿qué te parece? ¿Verdad que está bien? Dios no te va a hacer nada. Pero Eva decidió pecar. Este tipo de enseñanzas nos ayudan, hermanos, porque tenemos muchos cristianos que dicen, no, no pastor, es que el diablo me hizo pecar. Ahora resulta que él te peló la manzana y la puso en tu boca, ¿verdad? Es imposible, escúchame bien, que Satanás te haga pecar. Satan can't make you sin. He'll put the temptation in front of you, but it's our decision to sin. Es nuestra decisión caer en el pecado. Ahora, la concupiscencia es una atracción hacia el pecado y todos tenemos una concupiscencia distinta y todos seremos tentados, pero ojo, es nuestra decisión ceder ante la tentación. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿de quién fue culpa que Eva haya pecado? ¿De quién fue culpa, hermanos? De Eva. Cuando nosotros pecamos, ¿de quién es culpa? Del diablo, pastor, del diablo. No nos venga aquí a... Es nuestra culpa, hermanos. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, uno voluntariamente decide, sí, claro, seré tentado, Satanás va a apelar a mis deseos carnales, pero yo decido ceder a la tentación. Primera de Pedro, 5, 8, dice, sed sobrio, si velad, pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué debemos que tener nuestros cinco sentidos abiertos? ¿Por qué caminar con Dios? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué congregarnos? ¿Por qué hay un adversario, hermanos? El diablo como león rugiente que anda buscando a quién devorar, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo el mundo es tentado, hermanos, pero nos llama a resistir firmes en la fe. Aunque poco se predica sobre la tentación, no debería sorprendernos el hecho de ser tentados. Mejor debemos prepararnos y saber de antemano que tú y yo seremos tentados. Simplemente cambia la forma, cambia el área, pero no hay duda alguna que seremos tentados, está escrito y debemos estar preparados y realmente, hermanos, es una lucha de cada día. Vayamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Hebreos, capítulo 12, verso 4, nos dice la Escritura, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, y fíjense lo que la Biblia nos manda hacer, combatiendo contra el pecado. ¿Sabes que Dios nos manda a combatir contra el pecado? Contra nuestros propios deseos carnales, a no ceder a la tentación. Ahora, ¿qué es la tentación? La tentación es la incitación a pecar de parte del diablo. El diablo puede provocar al ser humano para que haga o deje de hacer algo y él usa la concupiscencia, que significa deseo carnal, malos deseos carnales para alejarnos de Dios. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice la Biblia, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, especialmente van a ser tentados aquellos que andan en los deseos de su carne, hermanos. Y fíjate cómo lo cierra este texto, que dice ahí, perdón, y desprecian el señorío. Todo cristiano tiene un dueño. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio y por ese gran precio que es la sangre de Cristo debemos glorificar a Dios. ¿Amén, hermanos? Tú tienes un señor, pero hay cristianos que desprecian su señorío y dicen, sí, tú me dices que no debo tomar, pero no me importa lo que me digas, yo quiero tomar. desprecian el señorío. Sí, tú has dicho que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero no me importa, quiero fumar. Sí, me has dicho que una relación, si no estás casado es incorrecto, es adulterio, pero no me importa, yo hago lo que yo quiera. Desprecian el señorío. Un cristiano tiene un señor y debemos sujetarnos a su señorío, a sus principios. ¿Amén, hermanos? ¿Qué es la concupiscencia? Ya vimos que Satanás usa la concupiscencia, pero ¿qué es la concupiscencia? Si lo buscas en un diccionario, diría, es una codicia ilegítima y desordenada. Una codicia ilegítima y desordenada. Es un deseo y un exceso de deseos que no son gratos a Dios. Y el deseo carnal cuando da a luz, da a luz el pecado. Si ves un cristiano no peca de un día a otro, primero vacila en él en su mente. ¿Será que no es tan malo como en el huerto? Hasta que da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia de personas que fueron tentados y a ver qué decisión tomaron. Génesis 39, 7. Génesis capítulo 39, versículo 7, dice la Biblia ¿aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en quién hermanos? Ahora, esta mujer estaba casada y estando casada puso sus ojos en en el trabajador de su esposo. puso sus ojos en José y le dijo a José a José duerme conmigo. Enfrente de nosotros se presenta la tentación se le acercó una mujer duerme conmigo. Siguiente verso miren lo que dice y él que dice ahí José fue tentado hermanos José cayó en la tentación si ves Dios te ha dado una voluntad este texto pudo haber dicho y José se fue con ella pero la Biblia nos relata de buenos ejemplos cristianos que no se dieron a la tentación y no quiso y le dijo a la mujer tu amo mi jefe he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de nada de lo que hay en casa ha puesto todo en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer fíjense la pregunta como pues haría yo este gran mal y pecaría que dice ahí hermanos si hay algo que nos ayuda mucho a no ceder a la tentación es saber que pecamos delante de Dios hermanos piensen esto si pecamos contra una piedra no tenemos nada de problema si pecas contra un hombre tienes algo de problema si pecas contra un gran Dios tenemos un gran problema y a José le ayudaba no solo voy a pecar contra mi jefe voy a pecar con Dios sea algo que nos ayuda a detenernos al ser tentados es saber que en ese instante estamos pecando delante de Dios versículo 10 dice la Biblia hablando ella a José ¿cuáles son esas dos palabras? ¿te imaginas la presión que sentía José al estar en ese lugar? duerme conmigo duerme conmigo duerme conmigo duerme conmigo cada día el hijo de Dios hermanos es tentado ¿cada cuándo? cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para acostarse con ella las tentaciones son cada día por eso debemos leer la Biblia cada día escúchame bien hermanos y caminando con Dios y leyendo mi Biblia somos frágiles aunque tú digas ahorita yo estoy bien con mi Dios y gloria de Dios hermanos aún ahí somos débiles ahora imagínate si no lees la Biblia imagínate si no oras imagínate si no te importa compartir su palabra desprecia su señorío congregarte no es tan importante es algo eventual para que se alimente tu alma con una cucharita de mensaje muchas veces por eso cedemos a la tentación porque no estamos caminando con Dios es una urgencia tener una comunión con Dios cada día hermanos amén vayamos a segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 nos dice la Biblia aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él sus siervos todo Israel y destruyeron a los amonitas y tiraron a Rabab pero David se quedó en Jerusalén versículo 2 y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa no voy a enseñar toda la historia pero él debía de haber estado en la guerra y muchas veces Dios nos guarda con el simple hecho de estar donde debemos estar hermanos es una bendición cada domingo estar en la casa de Dios amén hermanos cuando es trabajo es trabajo hermanos hay que estar donde debemos estar y tan solo por eso nos vamos a evitar muchos problemas y dice la Biblia que él se quedó no quiso ir a la guerra y en eso paseándose por su palacio sobre el terrado de la casa real vio a lo lejos a una mujer que se estaba bañando fue tentado ahora pero la Biblia no dice y volteó y dijo válgame oh hermanos simplemente piénsalo un segundo significa que la vio y se quedó viéndola y después le gustó y después tuvo un pensamiento de desearla y después la Biblia dice que preguntó ¿y quién es esa mujer? y le dijeron bueno pues es la esposa de uno de tus soldados se ubica Saúl y Azeteo ah pues es su mujer no me importa traiganme ¿sabes tú que ahí pudo haber dicho la Biblia y en eso David se fue a la guerra? amén hermanos pero no dice eso la Biblia ¿sabes que muchas veces tú y yo somos tentados y la historia pudiera ser muy distinta y decir pero en eso agarró su Biblia amén hermanos pero en eso dobló sus rodillitas y se encomendó a Dios pero no dice eso la Biblia y en eso se cambió y se fue a la iglesia para escuchar palabra de Dios pero no dice eso hermanos cuando no tenemos actividades espirituales nuevamente si teniendo actividades espirituales somos tentados ahora si no hay actividades espirituales hermanos vamos a ceder a todas las tentaciones no le importó él fue y pecó tú y yo seremos tentados pero es tu decisión pecar vayamos a Santiago 1.14 debemos tener cuidado con nuestros pensamientos Dios te ha dado un entendimiento para razonar y decidir lo que es y lo que no es su voluntad él debió de haber pensado esto está mal Santiago 1.14 la responsabilidad de pecar cae directamente en nuestros hombros hermanos sino que cada uno es que dice ahí tentado cuando de su propia que dice ahí esa palabra concupiscencia es su deseo carnal todos en este lugar tenemos concupiscencia todos somos atraídos a diferentes pecados ahora tal vez hay personas que vean una botella de cerveza y digan como me vas a tentar a mí con eso con bolines horribles hay personas que no les provoca la más mínima tentación pero a lo mejor pones una mujer atractiva la situación ya cambia pero todos tenemos concupiscencia cada banca cada persona batallamos en un área distinta pero todos batallamos que usa satanás para que un cristiano caiga en pecado usa la concupiscencia y por eso lo dice en un margen tan abierto porque tu batallas es una cosa distinta a la de la persona que está sentado al lado tuyo pero todos batallamos ahora como obra la concupiscencia dice la escritura cada uno de su propia concupiscencia y ahí es como si le hieras de su propio deseo carnal es atraído y entonces el pecado se pone a lo lejos y como que te cierra el ojo hermanos si me explico y como que te dice te seduce no va a pasar nada si Dios dijo pero no es tan grave te va a gustar mucho no te vas a arrepentir y la concupiscencia te seduce te puedes seducir a través de un mensaje te puedes seducir a través de lo que ves por eso hay que tener cuidado con lo que vemos en internet y en la tele te seduce a través de lo que escuchas te seduce a través de tu mente y lo que piensas y en la concupiscencia es atraído y seducido que pasa después que uno es atraído y seducido siguiente texto entonces la concupiscencia ya vimos que es un deseo carnal después que ha concebido da luz que el pecado primero es concupiscencia y luego da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte siguiente texto amados hermanos míos no erréis la concupiscencia te seduce nadie se va a dar cuenta se siente bien no va a pasar nada y así obra la concupiscencia en nuestra vida hermanos vayamos a Deuteronomio capítulo 30 verso 19 un versículo muy importante hermanos Deuteronomio 30 19 dice la escritura a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que he puesto delante de ti número uno que es lo que Dios pide hermanos que es lo que Dios pone la vida y la muerte para que sea más entendible después nos dice te pongo la bendición y la maldición delante de nuestra vida cada día hermanos tenemos el camino de la bendición de Dios o el camino de la maldición no hay un punto neutro y la palabra más importante entre comillas que mata el calvinismo es la palabra escoge porque Dios te ha dado el regalo de una voluntad eso no quita que Dios es soberano gloria a Dios que Dios es soberano hermanos pero Dios pone toda la responsabilidad en tus hombros Dios te ha dado una conciencia Dios te ha dado una biblia has escuchado principios bíblicos sobre qué hacer y qué no hacer y dice la biblia escoge es mi decisión escoger la bendición y es mi decisión tomar la maldición y después la biblia nos dice escoge la vida porque un cristiano no querría escoger el camino de la bendición de Dios hermanos a veces dejamos lo más precioso por tan poquito tú crees que vale la pena hermanos dejar la bendición de Dios por una aventura contesta hermanos amén me están viendo medio raro no me digan que me estacione ahí un buen ratote o tú crees que vale la pena dejar la bendición de Dios por una cerveza hermano de veras cualquier pecado valdrá la pena para despreciar su señorío y despreciar su bendición yo no sé tú pero si algo debemos desear es la bendición de Dios hermanos su bendición hermanos aquella que enriquece aquella que no añade tristeza con ella gloria a Dios hermanos Dios te dio el regalo de la voluntad si Dios no nos diera la voluntad no habría mucha gloria en que su pueblo le sirviera hermanos si Dios hubiera hecho robots que automáticamente se pararan fueran a la iglesia y leyeran la Biblia camino de santidad camino de santidad no habría mucha gloria en que amáramos a Dios Dios quiere que voluntariamente le amemos hermano y que aunque somos tentados tú digas en tu mente y corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y que en ese momento tú tomes la convicción y decir si, si apela mi carne no te lo voy a negar pero decido agradar a Dios así es como obra la concupiscencia pero Dios te regaló una voluntad y que bendición hermanos que usemos nuestra pequeña porque nuestra voluntad es limitada pero que usemos esa limitada voluntad para hacer su voluntad para venir a la iglesia para orar hermanos para hacer su voluntad ¿amén hermanos? como creyentes debemos cuidar lo que hacemos lo que vemos donde andamos y está en nosotros el decidir el bien y decidir el mal escoge pues la vida ahora el único que nos puede ayudar a vencer la tentación es Dios ¿amén hermanos? vayamos a primera de corintios 10 13 primera de corintios capítulo 10 versículo 13 dice la escritura no os ha sobrevenido ninguna ¿qué palabra dice ahí? que no sea para aquellos que digan no es que a mí el diablo y luego sacan cada frase es que trapeó conmigo yo escucho cosas como esas y digo muéstrame eso en la biblia ahora si somos arandeados hermanos yo entiendo eso pero todos somos tentados y no es más allá de tu fuerza que no sea humana y cuando somos tentados hermanos uno de los atributos más gloriosos de Dios nos dice pero fiel es Dios gloria a Dios hermanos nuestro Dios es fiel y es tan fiel que no va a permitir que tú seas tentado más de lo que puedas resistir así es que es imposible que tú digas es que no pude lo resistí todo lo que pude pero no pude no es cierto le diste rienda suelta a tu carne que es muy distinto pero Dios promete suplirte la fuerza necesaria gloria a Dios para resistir a la tentación hermanos y no solo eso sino que dice sino que dará juntamente con la tentación que nos va a dar la salida siempre siempre que seamos tentados siempre va a haber una salida hermanos y tal vez estás tentado y ahí es el sábado en la mañana tal vez y sabes y Dios te dice mejor salte a predicar el evangelio ven hermanos te da la salida pero tú no la tomas vas caminando tal vez ahí por tu cuarto hermanos o no sé y tal vez tienes un pensamiento incorrecto y por ahí la ves hermano y te da la salida hermano y sabes que hacen muchos cristianos desprecias el señorío pero Dios siempre te da una salida es domingo día del señor hay personas que hoy decidieron hacer otra cosa en vez de venir a la casa de Dios hermanos recuerda que cuando uno es tentado nuestro Dios es fiel hermanos no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir y nos dará con la tentación juntamente la salida para que podáis soportar gloria a Dios hermanos vayamos a segunda de Pedro 2 9 segunda de Pedro 2 9 dice la escritura sabe el señor librar de que de la tentación Dios sabe o no sabe hermanos a los piadosos aquellos que buscan su voluntad su palabra y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio el Espíritu Santo nos capacita con la fuerza necesaria para resistir la tentación hasta el final amén hermanos romanos capítulo 6 versículo 12 romanos capítulo 6 versículo 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que obedezcas a sus concupiscencias a sus propios deseos carnales primera de tesalonicenses 4 5 primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 5 dice la escritura no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios un cristiano no debe dejarse ir solo por sus deseos ahora aclaremos esto un poco hermano no todo deseo es malo Dios nos dio deseos hermano por lo general si comemos algo nos gusta verdad Dios nos dio deseos hermano no todo deseo es malo Dios mismo los puso pero si hay deseos incorrectos hay deseos que van en contra de la voluntad de Dios no todo deseo es malo busca hacer lo que es bueno hermanos amén y no le des rienda suelta a la carne a lo que Dios ha dicho que está mal y nos dice la Biblia primera de Pedro capítulo 4 versículo 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne fíjense como no debemos vivir conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios hay cristianos que dicen bueno si tu corazón te guía hazlo hermanos a donde nos va a guiar nuestro corazón no debemos ser dirigidos por principios bíblicos y los principios nunca cambian nuestro corazón cambia el mismo día cuatro veces hermano versículo 3 baste ya el tiempo pasado hermano baste ya todo el tiempo antes de Cristo baste todo lo que has hecho antes de venir a la verdad para hacer lo que agrada a los gentiles andando en las cibias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominables idolatrías decía un predicador que somos una máquina idolátrica cuántas cosas ponemos antes que el señor dice la biblia no podemos vivir de la misma manera porque tú y yo número uno ya tenemos un señorío ya tenemos la verdad y ya tenemos su santo espíritu para hacer su voluntad también hermanos como que ya perdí la mitad hermanos que pasó Mateo 26 41 aquí hacemos la oración hermanos no se preocupen Mateos 26 41 velad y orad para que no entréis en tentación Jesús reúne a sus discípulos y le dice a sus discípulos aquellos que habían dejado todo por seguir los hermanos no era cualquier cristiano era un buen cristiano y les dice es necesario que ustedes velen y estén en oración para que no entres en tentación ahora puede haber una manera que un cristiano no sea tentado yo creo que incluso si un cristiano está solo en una isla hallaría la manera de pecar hermanos solo en una isla con una lata hermanos de alguna manera se las va a ingeniar para pecar no hay manera de que no seamos tentados no la hay pero si Cristo dijo vela y ora es posible que no entremos en tantas tentaciones ahora yo no creo hermano que tú te arrodilles en la mañana o en la noche y busques a Dios y te levantas diciendo como se me antoja una cervecita o espero al menos que no sea el caso pero busca más de Dios hermano cuando buscamos más de Dios no es que no haya esos deseos carnales siempre va a haber deseos carnales una vez le preguntaron a un pastor que tenía 90 años estaba grande de edad tenía que detenerse para predicar tremendo hombre de Dios y le dijeron pastor cuando usted dejó de batallar con el pecado a qué edad y él respondió tenía 90 y él dijo yo creo que a los 95 hermano me faltan otros 5 no hay un momento que uno no sea tentado alguien una vez me preguntó y usted es tentado pastor le dije no yo no le dije yo soy la cuarta persona de la trinidad hermano quien no es tentado hermanos todos somos tentados pero Cristo nos mandó a decir velad y orad para no entrar en tanta tentación sería lo más apropiado hermanos el espíritu está dispuesto pero la verdad la carne que es hermanos débil si los apóstoles tuvieron la necesidad de orar cuanto más tú y yo tenemos la necesidad de orar amén tenemos que decidir tener una comunión con Dios diaria cada día leer mi Biblia y que sea una regla en tu vida yo no voy a salir de mi casa si no he pasado un tiempo con Dios hermanos no te estoy diciendo que te arrodilles hay una hora hermanos pero hermano busca a Dios hermano y si traes prisa mínimo lee el proverbio del día hermano pero no te salgas de tu hogar sin leer la Biblia no te salgas no falta el que diga pues entonces no salgo en todo el día y nomás te quedas viendo internet no salte y ponte a trabajar pero antes encomiéndate a Dios hermano ora hermanos cada día cada día cada vez que esas puertas se abran aquí tenemos que estar sentados hermano porque esta clase de enseñanzas nos ayudan nos equipan no es una garantía alguien puede salir de este servicio después de escuchar la tentación y caer directamente en ella hermano pero al menos esto te abre los ojos y te dice hey cristiano vamos a ser tentados caminemos con Dios andemos en el espíritu y tengamos cuidado terminamos donde empezamos en Santiago 1.12 y entre comillas hermano nadie está exento la Biblia dice el que piensa estar firme porque solo podrías pensarlo después dice mire que no caiga si hay alguien que nos va a sostener de pie y sin ceder a la tentación es únicamente Dios hermanos y nos dice bienaventurado el varón que soporta no podrá vencerla la tiene que soportar hermanos porque simplemente cambia de forma eres tentado de una y otra manera nos dice bienaventurado doblemente bendecido varón que goza del cielo el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida fíjense que Dios ha prometido a los que le aman que bendición saber que cada vez que te privas de algo incorrecto seremos galardonados por Dios amén hermanos yo sé seremos galardonados en el cielo yo creo que también aquí Dios nos bendice por vivir por principios bíblicos amén hermanos démonos cuenta que es un hecho no es tal vez seré tentado sino en qué área seré tentado démonos cuenta de eso caminemos con Dios para estar bien espiritualmente oremos para ser librados de unas cuantas extras y decidamos agradar a Dios y no nuestros deseos carnales no darle rienda suelta a la concupiscencia hermanos amén vamos a cerrar nuestros ojos vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar